En la noche de San Juan, como comparten su paz, su mujer y su gabana, gentes de cien mil reales. Apurad, que yo os espero si queréis venir, o es que la noche ya se va, nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vicio de fiesta. Hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano. La presencia de María, en este caso además viene con nosotros también Fernando Romay, que es otra de las personas muy, muy queridas. Y por supuesto a nuestro entrenador, al que yo le quiero felicitar por el papel que estamos haciendo y darle toda nuestra fuerza, porque estamos con él en esa labor que es poner, en este caso, nuestro equipo y nuestra selección en el sitio que le corresponde. Y que él es una prueba de ello. Y además agradecerle nuevamente que esté con nosotros aquí en Marbella, porque es verdad que al final hacer y llevar a cabo actuaciones como las que se hacen dentro de su fundación, lo que refuerza es ese papel de absoluta solidaridad que también en Marbella, como saben ustedes, tiene un gran respaldo. Yo le voy a dar la palabra a María para que sea ella la que explique y dé a conocer esa nueva iniciativa, que conjuntamente con la gala que se va a llevar a cabo, pues refuerza la presencia de muchos deportistas, de muchas celebridades dentro del ámbito nacional e internacional que estarán presentes en esos días, los días 18 y 19 de agosto en nuestra ciudad. Que espero que sea todo un éxito y que desde luego cuentan con el respaldo de todos nosotros, que también estaremos ahí. Sí, 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 yo también estaré ahí apoyando en esa marcha de esos nueve kilómetros, que estoy segura de que tendrá un gran apoyo, tanto dentro del ámbito popular como de la propia organización. Así que, María, muchísimas gracias y ya sabes que nos tienes aquí para todo lo que tú quieras. Muchas gracias. María Bravo. Gracias, María Ángela, y gracias a todos por estar aquí. Y, por supuesto, a Sergio Escariolo por venir aquí, por apoyarnos en hacer algo filantrópico en nuestra ciudad, que ya él lleva años haciéndolo y nosotros consideramos que ese trabajo tiene que estar expresado de una manera más amplia internacionalmente. También a Fernando, que ha viajado desde Madrid esta mañana expresamente para estar aquí con nosotros. Y también a Augusto Aloicio, que es nuestro socio para el Dynamic Walkathon. Él es el dueño del gimnasio Dynamic Marbella, que está en el Centro Comercial Le Village. Quiero explicar un poquito cómo se inició esto, qué es lo que es, cuándo es, cómo es y cómo nos podemos involucrar, básicamente. Se comenzó precisamente, como dice nuestra alcaldesa, porque queríamos hacer algo, un fin de semana filantrópico, donde incluyéramos no solamente el glamour de Hollywood con la gala, sino también incluir al pueblo, que el pueblo pusiera su granito de arena y de una forma deportiva, de una forma que pudiéramos extender las cámaras a lo que es Marbella. Entonces, decidimos, en una reunión que tuvimos a Augusto, José Luis y yo, decidimos, bueno, ¿por qué no hacer algo que mantenga a las celebridades un fin de semana? Y que pudiéramos expresar eso que queríamos nosotros conseguir, nuestra meta. Y dijimos, ¿una caminata? ¿un walkathon? ¿por qué no? Y así se inició. Desde el gimnasio dijimos, vamos a hacer, empezar desde el Le Village, que no sé si sabes dónde está, pero está donde está Small World, al lado de Olivia Valère. En todo ese recinto vamos a tener unas actividades muy bonitas para niños, que durante lo que es la caminata, desde las nueve de la mañana hasta las dos y media de la tarde, vamos a tener actividades como cuatro jumpings, estas cosas que los niños se suben y no sé cómo se llama en español, pero jumpings. Vamos a poner una piscina enorme donde hay burbujas, los niños se pueden meter dentro de ahí y andar por encima del agua. Vamos a tener un castillo inflable, pero uno en plan Hollywood también, con túneles que suben y bajan, personas que van a pintar a los niños las caritas. Después vamos a tener zancudos, juegos de speed track, que es un nuevo juego que ahora a los niños les encanta de poner pasitos unos encima de los otros, malabares, actuaciones musicales y después dar los premios. Y Fernando nos va a deletear siendo el presentador de todo esto y a lo mejor tirando una que otra canastita con los niños. Y esto se realizará el día 18 de agosto a las nueve de la mañana. Iremos, no sé, aquí está, esta es la ruta. Empezamos desde el Centro Comercial Pilach, vamos andando por la carretera de Istán, ahí se ve, para hacia el puente, cruzamos el puente y nos metemos en la carretera general, que es la Milla de Oro, hasta llegar lo que es el Pirulí, bajamos hasta el Don Pepe y vamos por el paseo marítimo hasta llegar nuevamente al puente romano, que subimos para arriba, creo que se llama, Jogenloge, y cruzamos el puente y volvemos a Le Village. Durante estas actividades podéis dejar a los niños allí, van a estar, ya os digo, barecitos, vamos a tener puestos de bebidas y de comida, lo que es en el Village. Pero durante todo el recorrido tendremos personas que darán agua y habrá puestos de hidratación por todos lados. Ahora, ¿cómo se puede uno involucrar? Vas a la página web que es www, www, ¿verdad?, en español, www.marbella.com, www.marbella.com, ahí hay un botoncito cuando entras que pone regístrate, hay dos maneras de involucrarte, o te registras o haces una donación. Si te registras, te puedes registrar individualmente, son 25 euros, te damos una camiseta maravillosa como esta, que es Adidas, Adidas es nuestro sponsor, y te registra y con eso puedes imprimir un número y el día de la caminata llegas allí y te tenemos en la lista. Hay otra manera, que son, si te registras dos personas, son 40 euros, te damos dos camisetas y dos gorritas, o puedes registrar a 10 personas, que ahí ya son 150 euros, te ahorras, haces un equipo, te damos 10 camisetas, 10 gorritas y aparte el descuento ese de los 150 euros. Y después, si quieres hacer simplemente una donación, pulsas el botón de donación y haces la donación que quieras. Todos estos fondos van 100% para dos fundaciones. Va una para César Escariolo, que ya sabéis que después voy a dejar a Sergio que hable de la misión de César Escariolo, y la segunda, el 50% va a Eva Longoria Foundation. Eva Longoria Foundation apoya a padres contra el cáncer desde hace ocho años en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el sistema médico no es como en España. Allí los niños se nos mueren porque no tienen dinero para pagar tratamientos o operaciones. Una familia que a su hijo de cuatro años, como es un caso muy allegado a mí, ni esta familia latina no tenía dinero para hacer, el niño tenía un tumor cerebral y no tenía dinero para operarlo. Este niño se murió porque los fondos no llegaron a tiempo para poder operarlo. Es algo tan frío y tan triste como eso. Si no hay dinero, a los niños se nos mueren en los Estados Unidos. Y por eso Eva y mi compañía Amanda trabajamos tan duramente para recaudar fondos para niños que sufren con cáncer y su familia, para darle estos tratamientos. Después, ¿qué otra cosita se me...? El horario, ya lo sabéis, de nueve a dos y media. Y las personas involucradas, aparte de Eva Longoria y de Sergio y de Fernando, las celebridades son muchas de ellas que van a venir a la gala y otras personas que poquito a poco se van a involucrar, tanto españoles del mundo del deporte como del mundo artístico. Las actuaciones las vamos a ir dando por nota de prensa, poquito a poquito, y ya sabréis más. Pero nada más que, por favor, meteros en la página web de www.marbella.com e inscribiros. Muchas gracias. Y ahora doy el paso. ¡Oh, qué perfecto! Sí, Sergio. Buenos días. Y por mi parte, sencillamente, una vez más, manifestar mi satisfacción, mi agradecimiento para poder participar con el equipo de mi fundación a un evento que puede ayudarnos muchísimo. En nuestra actividad, que como sabéis, tiene la misión de hacer más llevadero el periodo de la cura, de las terapias para niños con enfermedades oncológicas de la provincia de Málaga y, obviamente, a sus familias, ayudándoles desde un punto de vista económico, desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista recreativo también, para poder permitir que los momentos que tienen a disposición alejados del duro periodo de la terapia puedan ser momentos de sonrisa, momentos de diversión, momentos de participación, espectáculos y a momentos de juego. Obviamente, el agradecimiento va a Dinamic, a Augusto, a María, que nos han considerado a la altura de poder acompañarles en esta iniciativa, al Ayuntamiento de Marbella, que se ha volcado, y María Ángeles, obviamente, en primera persona, que se ha volcado, como siempre, de una manera muy directa, en hacer que, una vez más, el nombre de nuestra fundación venga asociado con Marbella para algo que tenga una finalidad concreta, visible, directa, entre lo que se puede recaudar y el uso inmediato que se hace, y, por supuesto, a todos los que participarán, a todos los que querrán involucrarse, que querrán, de alguna manera, estar presentes. Es un evento, al fin y al cabo, deportivo, y por esta razón me es especialmente grato poder participar. Yo, es uno de los pocos días en los que estaré en Marbella este año, entonces estaré encantado de poder estar, y, obviamente, un llamamiento a todo el mundo para que, al margen de estar, haga estar a más gente, intente trasladar el mensaje a todo el mundo y que pueda ser un día especial para Marbella, especial para las fundaciones involucradas, para los niños y para todos los que participarán, porque, seguramente, la ciudad es un marco inigualable para cualquier tipo de evento, pero para una cosa como esta, que es una caminata donde todo el mundo participa y puede también tener el tiempo, no siendo competitivo ni siendo una carrera, para poder disfrutar de lo que ve a su alrededor. Seguramente será un día especialmente bonito y esperemos de poder participar y, a lo mejor, poder participar con algo colgado al cuello, si tendremos capacidad y suerte para ello. Así que os esperamos todos ese día en Marbella. Muchas gracias. Y ahora, nuestro Fernando. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por… Muchísimas gracias por… Sí, sí, no. Soy torpe. Soy torpe que le vamos a hacer. No, muchísimas gracias por permitirme estar aquí, participando en estas actividades. En primer lugar, el favor que le están haciendo al deporte. Estamos en un año olímpico. Nuestro querido Sergio va a ser entrenador de un equipo olímpico que, como bien él dice, ojalá venga con algo colgado al cuello, si no me va a tener a mí. Esto es para… Un poco así, para motivar, ¿no? Y… No hay presión. No hay presión, ¿no? Y, verdaderamente, como paradigma de una competición, los Juegos Olímpicos se empezaron a hacer por unos motivos que no eran los meramente competitivos, sino que eran los sociales, ¿no? Y esto, gracias a la organización de este magnoevento y al Ayuntamiento de Marbella, ya estamos volviendo a las raíces del deporte, sacando el deporte de la mera competición y haciendo más grande el deporte, es decir, haciendo que el deporte valga para algo. Evidentemente, ya no es en favor de los dioses, sino es algo mucho más tangible, que es el favor a los que tenemos al lado. Y hay muchas posibilidades de hacer el bien. O sea, todos nos imaginamos que hacer el bien es irte muy lejos a cuidar a unos niños que lo están pasando muy mal, que eso está muy bien. Pero hay mucha gente a nuestro alrededor que también lo está pasando muy mal. Justo los tenemos al lado. Y a veces, mirando tan lejos para ver cómo lo pasan mal los demás, no nos fijamos en los que tenemos aquí. Y es lo que hacen estas dos fundaciones, ¿no? Preocuparse de los que tenemos ahora. Una de dar salud al que no tiene, y otra la de Sergio, dar salud y dar alegría a los más necesitados, que son esos niños que lo están pasando tan mal, ¿no? Y es por esto que estoy aquí, y es por esto que agradezco muchísimo el hecho de que pasemos una jornada. Hasta ahora estas jornadas, pues eran ven y ayúdanos, ¿no? Ven a la gala y ayúdanos. Anda un paso más allá y es, no, no hace falta ni que vengas, ya vamos nosotros. El caso es que nos ayudes. Y entonces sacan a la calle para que todo el mundo pueda participar, para que todo Marbella pueda participar. Es una marcha que... Algunos se lo tomarán en plan competitivo. Yo he participado en alguna marcha de estas, en alguna de estos que decían, Maratón Popular en favor de... Y había verdaderos competidores, había hasta gente que se sabían por dónde acortar. Y entonces yo me acuerdo una en Pontevedra que iba corriendo, todavía estaba bien, ¿eh? Estaba no como ahora, que es más fácil saltarme que rodearme. Todavía estaba bien, todavía iba corriendo y decía, joder, estaba en activo y decía, a mí no me ganan estos ni para atrás. Había unos chas, eh, Ramay, que lento vas, tal. Y de repente, bah, bah, me ponía a correrles, pasaba y ya, menos mal. Entonces bajaba un poco el ritmo y los veía otra vez delante. Y al final me explicaban, ellos se sabían el recorrido, cortaban por una esquina y aparecían siempre 100 metros delante de mí. Estos son los competitivos, pero también es muy participativa. Te puedes ir con la familia, con los niños, dar un paseo, ver Marbella. Mira, que está muy bien. 9 kilómetros no es nada, paseando, de verdad. Y como bien han dicho, te van a hidratar, vas a estar muy bien, pasas una mañana fantástica y tal. Que no quieres, oye, que vamos a hacerlo tú y yo, Cari, que nos merecemos pasar un día así. Dejas a los niños en los castillos hinchables, lo atas en esto, ¿cómo llamaste tú? El cuatro jumpings, esto, que tiene una fama, tiene una pinta de marearte solo con subirte y que te dejas al niño así, que cuando llegues, tienes que dar dos biodraminas, que yo estaré por allí vigilándolo para que no se nos escape, o si no, en los castillos, o si no, en todas las actividades que van a hacer y vas a recoger al niño agotado. De eso me encargo yo. Con la cara pintada. De eso te encargarás tú, que lo tendrás que meter en la bañera o en la lavadora sí que hace falta y feliz. Y tú te das un paseo con tu chico o con tus chicas y tal, y te das un paseo por todo esto y dices, joder, y además estás haciendo el bien a toda esta gente, de verdad. Que no hace falta tampoco, si incluso divirtiéndonos y pasándolo bien, podemos ayudar a los demás, que es lo bueno que tienen, es de lo que se encargan estas asociaciones, estas fundaciones, de decir, tío, si no hace falta, no hace falta rasgarte las venas, no hace falta irte, dejarlo todo, dejar a la familia irte, si puedes hacerlo, puedes ayudar. Y nada, simplemente a todos los que los que han conseguido o los que han colaborado al gimnasio, que mira, o sea, además estamos aquí en la ciudad de la beautiful people, o sea, hace falta hacer mucha gimnasia para estar beautiful, como ellos y como ellas, pues eso, gracias por tener este tipo de iniciativas, por hacer, vosotros que hacéis deporte también, no solo los que, los que hacemos alta competición, vosotros hacéis deporte y lo lleváis a todo el mundo, gracias por sacar el deporte de vuestro gimnasio y ponerlo a disposición de todos y tener estas ideas, verdaderamente, gracias a las marcas que, bueno, que lucirán en los Juegos Olímpicos, muchos deportistas, pues también las puede lucir la gente en una buena causa, ¿no? Y verdaderamente a todo el mundo que está colaborando, al ayuntamiento, gracias por hacer patria, por hacer ayuntamiento en base a estas cosas tan bonitas. Y nada, pues nos vemos ya ese día dispuestos todos con las zapatillas calzadas a dar un paseíto, el que quiera correr puede correr, y sobre todo a los niños que vengan con ánimo de disfrutar todos y que se llene, que estéis sopetados, por Dios, que cuando llegue el primero no haya salido el último, que es de lo que se trata, ¿vale? Muchas gracias, Fernando. ¿Alguna pregunta por parte del niño? No la ha quedado tan claro. No, creo que lo único que nos ha faltado es decir el hotel sponsor del Wokathon, nuestro maravilloso IberoStar, el Coral Beach, que muy generosamente se ha ofrecido a que están presentes, a que todas las celebridades del Wokathon, te quedarás allí. Sí, sí, porque me han prometido que hay camas para mí. Hay camas para él. Justamente, todo el mundo sabemos cuál es el Coral Beach, está en la playa, es precioso, y muchas gracias por apoyarnos también, Alejandro. Bueno, ¿qué celebridades van a ser girados a la caminata? De momento, tenemos muchas personas que quieren venir. De las que van a venir a The Global Gift Gala, que es Eva Longoria, Terence Howard, Germaine Jackson, todas estas celebridades, depende de los aviones, y cuando lleguen, quieren venir, todos ellos quieren estar allí. Si no es corriendo o andando, toda la caminata, por lo menos una parte, y haciendo las actividades. Pero poquito a poquito, según nos vayan confirmando, cuando lleguen, vamos poniéndolo en la nota de prensa. ¡Gracias! 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 Y adiós en las alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer oscuras, y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel, de esquina a esquina, un cartel, y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol a la espalda, revolotean las faldas, bajo un manto de guirnaldas, para que el cielo no vea.